En la tarde el general Guzmar les pasará ya los detalles de todo lo que viene, porque vienen cambios en varias líneas. Pero bueno, nosotros seguimos con una estrategia bien acentuada, bien firme. Lo que tendremos que valorar son los perfiles que son los que están llevando a cabo la estrategia. Pero bueno, sí, anticipar y pedir que todos nos involucremos, como les he dicho, porque en las noches, ahorita en el día ven muchas patrullas por todos lados, en las noches solamente está la Guardia Civil del Estado y el Ejército Mexicano patrullando. Son los únicos que ves en la noche. Todos los demás se guardan, se ocultan, no sabemos qué pasa. Entonces pedirles a las instituciones, a todas que se involucren, es demasía cómo se ve que en la noche se desaparecen totalmente. No existe o no ves una sola patrulla municipal ya en las noches. Entonces sí, pedirles que salgan. Tienen que salir a patrullar, hacer su trabajo. No se les está pidiendo otra cosa que no sea más que hacer su trabajo. Y a todos, a todas las corporaciones. Pero sí, siempre en la noche nada más las únicas patrullas que se van a poder ver después de las 12 de la noche. Es el Ejército Mexicano y es la Guardia Civil del Estado. No hay más quien patrulla en las noches. Hay una omisión. No lo quiero llamar como una omisión, pero yo creo que ya algo se tiene que hacer para que se pongan las pilas. Yo creo que hoy la corporación está dando pecho y corazón y lo va a seguir dando por los potos.